Aislado en medio de la cordillera de los Andes, a unos 300 kilómetros al sur de Bogotá, se encuentra este cementerio reservado a los guerrilleros de las FARC, un campo santo que muchos lugareños esperan mostrar con orgullo una vez se logre la paz en Colombia. Aunque por el momento la tranquilidad queda lejos, los vecinos de la aldea Los Andes aseguran que las autoridades bombardean el sector regularmente. Casi cada semana se entierra en este cementerio a guerrilleros de toda la región. Pero aquí no hay cruces ni apellidos sobre los pequeños mausoleos, solo unas placas con nombres para recordar a los fallecidos. Los vecinos no ven diferencias entre guerrilleros y no guerrilleros. Para ellos este es un lugar para que las personas tengan un digno final. Es algo muy bonito porque ahí es donde entierran todas las personas, los seres queridos lindos que nosotros tenemos, que los entierra ahí el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, gente que ha sido querida por la comunidad. Este lugar se mantuvo en el secreto más absoluto durante mucho tiempo por las FARC, la rebelión más antigua de América Latina surgida de una insurrección campesina. Y ahora con las esperanzas puestas en los diálogos de paz de La Habana, hay quien espera que se transforme en un centro de memoria.